Tierra de Amores En tu azul cielo, en tus augas, en tus montes y en tu mar Esplendidate el poema de tu amada libertad Tu pabellón que en las niles la victoria iluminó No verán nunca apagados sus estrellas y su sol Tierra de dichas, de sol y amores En tu regazo dulces vivir Es una gloria para tus hijos Cuando te ofenden por ti morir No verán nunca apagados sus estrellas y su sol Es una gloria para tus hijos y su sol No verán nunca apagados sus estrellas y su sol No verán nunca apagados sus estrellas y su sol No verán nunca apagados sus estrellas y su sol No verán nunca apagados sus estrellas y su sol